Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll, vamos con la reseña de Coriolis, el libro de suplementos. Antes de nada, vamos a ver cómo es la edición física, así que, dentro vídeo. Vamos a ver la edición física del suplemento de Coriolis, publicado por Summon Creator. Es en A4, tapadura, aquí veis la portada del suplemento, y aquí la contraportada, donde nos resumen qué es lo que nos vamos a encontrar. No tiene precio, porque no sé si esto se vendrá en tiendas, no lo sé, y lo que sí que puedo decir es que son 168 páginas. Es a todo color, misma maquetación, mismo arte, misma calidad, que el manual básico, con muchísimas tablas, con ilustraciones muy chulas, con muchas ayudas para el máster. Y aquí es donde he visto yo un fallo, creo que es un fallo, no sé si a vosotros os ha pasado lo mismo, o solo el mío. Aquí viene una aventura, y este es el mapa de la nave, no hago spoiler para nada. Y en vez de venir en la misma página, en el mismo sitio, viene cortado. Viene aquí una parte, y aquí otra. Cuando deberían haber venido juntas, y las ayudas vienen desordenadas. En vez de venir primero a la primera, viene primero a la segunda, luego nos pasan a la quinta... No sé, no sé si a vosotros también vienen así esas ayudas, pero a mí yo creo que vienen como desordenadas. Ya digo, no pasa nada, pero sí que me extraña. La calidad de las páginas es muy buena, igual que en el libro básico, y poco más que decir sobre esta edición física. Ahora ya analizaremos qué es lo que contiene en la reseña. ¡Hasta luego! Regresamos, y ya sí que vamos a ver qué contiene este primer suplemento de Coriolis, ya que hay otro de aventuras. Vamos a bajar. Y aquí, en el índice, pues vemos lo que contiene. Tiene varios suplementos que creo que la edición inglesa o original salieron por separado. Es un moncreator lo que es, los ha unido en el mismo tomo, creo que es una idea muy acertada. Tenemos el Atlas Compedium, Artefactos y Tecnología de Facción, Quebrada de Aram, Hammurabi, el Oasis de Mahangi y la Nave Moribunda. Ya veremos qué es cada uno de ellos. Atlas Compedium es un suplemento en el cual nos va a hablar de los diferentes sistemas que hay en el tercer horizonte. Ya en el libro básico aparecen, creo que, dos o tres sistemas. Pues aquí van a aparecer otros tantos, que son, que los tengo por aquí apuntados, para que no se me olviden. Es Algol, Mira, Dabaran, Sandal, Zalos y Odakon. Cada uno de ellos nos va a contar qué sistemas lo componen, qué localizaciones hay más importantes, qué facciones la dominan, cosas relevantes que pasan en esos sistemas. Toda esa información, pues pueden ser ideas de aventura, también si los personajes deciden viajar allí por el motivo que sea, que el máster tenga de dónde tirar. No te viene todo al detalle, sino que como en todo, en casi todo el libro, te vienen solo pinceladas, totalmente suficientes, para que el máster cree ese planeta y le dé la forma adecuada a su partida. Ya digo, vienen todos esos. Y en los recuadritos de información que aparecen, pues te vienen, sobre todo vienen semillas de aventura, para que tú puedas crear aventuras secundarias a la trama principal que haya llevado allí a los personajes jugadores. Y este sería el Atlas Compedium. También viene Historia del Tercer Horizonte, que complementa a lo que nos cuenta en el libro básico, lo amplía. Creo que esta parte es muy, muy interesante, porque nos habla del primer y segundo horizonte, qué es lo que pasó, por qué se llegó a esa guerra de los portales, y los portales que comunicaban en el tercer horizonte con el resto, se cerraron. Así que bueno, aquí nos va contando todo eso. Y también nos dice que todavía hay agentes, o se cree que hay agentes, creo que es del primer horizonte en el tercero. También tenemos un capítulo de los constructores de portales, estos seres de los cuales se sabe bien poquito. Pues aquí nos amplía un poco la información, y nos dice, por ejemplo, una de las cosas que dicen es que se cree que están observando a la humanidad desde otro plano. No es que aquí amplíe mucho sobre los constructores de portales, pero sí que te da un poquito más de información, no mucha, porque yo creo que son dos o tres páginas. Ahora tenemos varios generadores. El primero de ellos es generador de sistemas. Pues tú puedes crear un sistema o un planeta que no haya salido en el libro, porque te interesa crear un sistema nuevo o un planeta nuevo. Y aquí tenemos un generador en el que van a aparecer los datos estadísticos del sistema y también alguna semillita que puede generar. O sea, porque quieras meter tú la que tú quieras. Por ejemplo, el tamaño del planeta, como en la atmósfera. Aquí nos va pidiendo diferentes tablas que tendremos que tirar para ver qué es lo que sale. O si no lo queremos hacer aleatoriamente, pues coger lo que nos interese. También puedes poner que ganchos, la población como es. Creo que también hay una tabla de qué facción puede dominarla. Si ves facciones, qué facción puede haber ahí. Luego tenemos otro generador de misiones. Este está muy chulo. Te genera misiones de todo tipo según cómo es tu grupo. Recordamos que al crear el grupo de personajes, tienen que elegir qué tipo de personajes son. Pueden ser mercenarios, exploradores, agentes. Bueno, pues aquí, según lo que sea nuestro grupo, habrá unas tablas específicas para ese grupo, para crear misiones para ese grupo. Muy completo, con muchas opciones, con complicaciones, con quién es el patrón, con distracciones, dónde se desarrolla la misión. Ya veis, muchísimas tablas con muchísima información para crear misiones de todo tipo. La verdad es que este generador está muy chulo. Y ahora tenemos una especie de reglas para viajes, en el cual nos dice que viajando de un lugar a otro, a lo mejor, no es que tarden un día, sino que tardan muchísimo más. Sobre todo si viajan por el espacio. Y aquí nos da unas reglas para hacer interludios. Y nos da diferentes opciones que pueden hacer los jugadores. Pueden rezar a los iconos, que les va a dar algún tipo de beneficio para más adelante. Reparar el equipo, gastar los puntos de experiencia, cambiar las relaciones con otros PJs. Sobre todo estas acciones que se hacen durante los viajes no son meramente mecánicas, sino que nos aconsejan que sean narrativas. Que tengan alguna escena que no sea muy larga, pero que sí que tenga algún tipo de escena quien lo quiera hacer. Y luego hay otra cosa que te puede, que esto para el máster, si le interesa hacerlo o no, que son los infortunios. Son cosas que les van a pasar a los jugadores en los viajes, tanto por el espacio como por tierra, que les van a complicar la vida. Pues que un metedito impacte, que se rompa el motor, que aparezca una tormenta de arena. Todo eso, con diferentes tablas, nos va a aparecer aquí. Cuando vamos en el espacio, cada tripulante tiene una función asociada. Pues aquí nos pone infortunio, que pueden pasar al grupo entero o solo a uno de ellos. Pues si no queremos que se alargue mucho, pues solo le va a pasar al ingeniero, que lo tiene que solucionar él. Si no lo soluciona, pues algo malo os pasará. Ya veis, multitud de tablas para generar todas estas cosas. Y ahora aquí vienen dos hojas de misiones, para apuntarlas aquí, las que vayan saliendo. Y tenerlas ordenadas. Y hoja de pnj. Y hojas de sistema. Cuando creemos los sistemas, apuntarlo aquí. Pasamos a otro suplemento, que es artefactos, tecnología y tecnología de facción. Bien, aquí nos van a aparecer multitud de artefactos de los constructores, con su texto de ambientación, qué es lo que hace, y el modificador a la tirada para saber qué es lo que hace. Quiero que se tira con poderes místicos o ciencia. Y aquí aparece ese más dos, por ejemplo, en reloj cadáver, que tendremos dos dados adicionales a la tirada. Hay algunos que vienen con negativos, menos dos, menos tres. Vienen un montón. Aquí tenemos la tabla de artefactos, con todos los que hay, por si queremos generarlos aleatoriamente. Vienen un montonazo de artefactos. Y luego, después de esto, viene tecnología de facción. Esta tecnología de facción es exclusiva de las diferentes facciones. Es tecnología muy avanzada. Y para obtenerla, hay dos opciones. O eres amigo de esa facción y te la proporciona porque va a sacar un beneficio, o la tienes que robar. Aquí la lista no es tan amplia como los artefactos, pero sí sigue siendo bastante extensa. Como hay muchas armas, pues con las estadísticas de esas armas. Pasamos a tres suplementos, que son independientes, pero vienen a ser lo mismo, que son escenarios de campaña. Está la quebrada de Aram. Amurabi y el oasis de Mahanji. Son tres escenarios de campaña que están muy bien. La estructura más o menos es la misma. Nos localiza el lugar donde está en el planeta. Y las localizaciones más importantes, la ciudad más importante, que esa sí que nos la va a dar en detalle, con los diferentes lugares de esa localización. Por ejemplo, la quebrada de Aram es la única que hay en este planeta minero. Por ejemplo, aquí tenemos el mapa, con las diferentes localizaciones más importantes. Todas ellas explicadas. Nos va a dar semillas de aventura. PNJ más importantes con sus motivaciones y el inicio de una aventura o varias aventuras interrelacionadas para que el máster la desarrolle. Como estas, hay una en el manual básico, que es de una jungla de Cuba, o Kía, que no me acuerdo cómo se llama. Y esto es lo que nos vamos a encontrar en la quebrada de Aram, que es una ciudad en un planeta minero. Luego tenemos, y luego, bueno, por cierto, vienen los mapas para los jugadores sin las localizaciones para que vayan descubriendo las localizaciones poco a poco según vayan investigando. Luego tenemos Hammurabi, que es una estación espacial. Esta mola un montón. Por cierto, aquí tenemos el mapa de la estación. Y luego, por último, tenemos el oasis de Mahanji, que es una ciudad con un oasis en un planeta desértico, que también está bastante bien. Como veis, las ilustraciones molan un montón. Y las aventuras que se pueden desarrollar aquí están bastante bien. Lo único que sí que tiene ese trabajo por el máster para desarrollarlas más. Aquí te dan la idea base. Aunque ya tienes todo hecho. Tienes los mapas, la ciudad creada, los PNJs importantes con sus motivaciones. Y por último, la nave moribunda. Esta es una aventura larga, completa. No voy a hacer spoiler, ¿vale? Creo que no es necesario hacer spoiler. De hecho, no sé si pasaré de esta página. Esta aventura, a diferencia de la que viene en el básico, que es un par de escenas para que pruebes el juego. Esta es una aventura completa. Una aventura mediana. A lo mejor tiene una duración de 8 o 12 horas. Depende también de los personajes jugadores. En la cual los jugadores van a ser contratados para ir en busca de la Orium 2 para rescatarla. Y vamos, de aquí le van a pasar cosas. Es una aventura que está muy bien, como primera aventura de Coriolis, por cómo está estructurada y todas las ayudas de juego que vienen. Porque para el máster le van a venir muchísimas opciones para cómo gastar esos puntos de oscuridad para joder la partida de los jugadores. Con los gastos de puntos de oscuridad que viene cada opción. Eso me ha gustado mucho. Puedes inventarte tú las que quieras, pero aquí ya te dan unas específicas para esta aventura. Que realmente están muy chulas. Las que hay que van a poner en muchos aprietos a los jugadores. Bueno, esta aventura viene con personajes pregenerados. Que los voy a poner por aquí. A ver. Viene con 5 o 6 personajes pregenerados. Con su fotito y con su trasfondo y su ficha. No son necesarios estos personajes pregenerados para esta aventura porque no tienen nada que ver. Puedes jugar con unos que crees tú. Que yo sinceramente creo que para esta aventura lo recomiendo. Porque al no tener que tener esos personajes jugadores en un trasfondo ligado a esta aventura. Pues así creas tu grupo, creas tu nave. Que siempre vas a estar más ligado a una creación propia que a unos PJs pregenerados. Ya que esta aventura no es de una sesión o dos. Tiene una duración considerable. No es una campaña, pero sí es considerable. Y luego, bueno, pues las ayudas de juego que vienen al final con diferentes mapas de la nave. Que no voy a poner por si acaso a alguien que quiere jugarle le jodo la partida. Aunque yo creo que no. Y hasta aquí este suplemento de reglas. Voy a dar mi valoración final. Vamos allá. Como veis no ha sido un vídeo muy largo. No creo que llegue a 15 o 16 minutos. Tampoco creo que era necesario. Un suplemento que lo único negativo que le pongo es, por lo menos en mi libro. Que lo he dicho en la edición física. Cuando ya hemos visto la edición física. Es las ayudas de juego del final están desordenadas. Pero ya está. Por lo demás, un suplemento que creo que aporta bastante al juego. Te da tres escenarios de campaña. Una aventura que mola. Amplía la información, el trasfondo de la ambientación. Un poquito más. Te da, creo que son 4 o 5 sistemas más. Para que los metas en partida. Así que es un suplemento que merece muchísimo, muchísimo la pena para Coriolis. Y poca cosa más. Espero vuestros comentarios y nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!